Pues la mamá es muy joven y muy bella y seguramente en algún momento se casará. A cinco meses del fallecimiento de Julián Figueroa ha ocurrido como pólvora la noticia de que su viuda y madre de su hijo Imelda Tuñol anda presumiendo su nuevo romance. Esto después que se viralizara esta foto donde se le ve abrazando cariñosamente a un joven y este la agarre de la cintura cómodamente. Pero no solo eso sino que la cantante posteó la imagen en sus redes sociales y además le dedicó una cariñosa felicitación de cumpleaños. Así como lo escuchan, Imé escribió Gracias por estar conmigo siempre, lo que levantó rápidamente las sospechas de los fans, pues algunos internautas comentaron que el misterioso hombre podría ser su nueva pareja y se mostraron felices de que estaría rehaciendo su vida. El luto se lleva adentro y los recuerdos en la mente y todo lo que vivieron juntos lo verá en su hijo. Ella tiene todo el derecho de rehacer su vida si así lo quiere, es viuda, pero yo sí creo que es su amigo. Se ven divinos juntos, bendiciones y muy feliz cumpleaños para el amigo, escribió una usuaria. Tener un amigo es maravilloso, es como tener otro hermano, publicó otra persona. Pero ¿quién es este hombre que simpatizó con las seguidoras de Imé? Se trata del doctor Luis Moya, un dermatólogo de profesión, psicólogo, escritor, filósofo y hasta tendría una maestría en ciencias ambientales. Pero ahí no acaba su historial, ya que además goza de doble nacionalidad, americana y mexicana. Eso sí, es papá soltero y un excelente deportista según los datos que aparecen en su Instagram. Por otro lado, sabemos que no es para nada lejano a la familia, pues una de sus pacientes es Maribel Guardia, con quien se le ha visto en algunas fotos. Y pese a que recientemente la periodista Addis Tuñón, tía de la viuda de Julián Figueroa, dijo en el show de primera mano que por el momento su sobrina no pensaba en rehacer su vida sentimental. Yo sí siento un vacío muy fuerte, me dejo sola. Quien tiene muy claro que algún día ese momento llegará es Maribel Guardia. Pero hasta que eso pase, seguirá al pendiente de ella y su nieto. Pues la mamá es muy joven y muy bella y seguramente en algún momento se casará. Y bueno, en otros temas te cuento cómo Galilea Montijo abandona el programa Hoy Entre Lágrimas. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.